Mi cantor, mi canto es un aliento Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida Destruzada, estoy por derrota Me encontré, sola limpa Fui cayendo en su rampa de amor La mentira de su fuego Mucho amor, animal Ya no la boca dentro de mi estar Suberemos el renado de ser y sabarle Yo puedo Y en un rincón Caímos juntos en un rincón de pasión Y a tocar su piel Sente el calor Yo puse en ese rey a pulso en tu voz Chivén, chivén Ay, mi vida, chivón Chivón Enloquece cuando va en la camina No puedo parar Que esa mujer me va a matar Chivén, chivén Cada arma de mi ángel Chivén, chivén Jugar conmigo es su placer El que Obama es Un rincón de sitios Jugar conmigo, chivén Hãy donclable Llego conmigo de chivén Chivén, chivén Chivén, chivén Y empezamos la mano y con la moto rapidamente metierla a te Pero a menos toda la noche no dormimos nadie Ando rezando la diopa a repetir la madre Y no fuimos de repente, empezamos la deuda Y con la moto rapidamente metierla a te Y con la noche no dormimos nadie Ando rezando la diopa a repetir la madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!